Música Ciudad de México, el día 13 de julio una comisión comandada por el secretario de Estado Mike Pompeo visitó al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de campaña ubicada en la colonia Roma de la CDMX. Leer también, Morena impugna multa por Fidey comisó los temas propuestos por López Obrador en la relación México-Estados Unidos son claros. Y para entablar una mejor comunicación entre ambas naciones, el presidente electo envió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos con una invitación a una colaboración bilateral, recibimos a la comisión. Que envió el presidente Donald Trump integrada por Mike Pompeo, secretario de Estado, Steven Mnuchin, Jared Kuzner, Kirstjen Nielsen, entre otros les entregué una propuesta dirigida al presidente de Estados Unidos. Cuando la reciba la daremos a conocer. PIC.twitter.com barra y tres ulzo y tres e, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 13 de julio de 2018. Leer también, López Obrador destaca coincidencias políticas con Trump. El nuevo proyecto de nación que llevaremos a la práctica consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. De izquierda a derecha, Jared Kuzner, Christian Nielsen, Mike Pompeo, Steve Mnuchin, López Obrador y Marcelo Ebrard. Fotoamlo.org.mx López Obrador en su carta al mandatario estadounidense, también contempla una cooperación con los países vecinos de Centroamérica para combatir las causas que generan el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo, cada gobierno, desde Panamá hasta el río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudades y cuidar sus fronteras para evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas. Lo cual considera López Obrador, sería la forma más humana y eficaz de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y naciones. Entonces, fotoamlo.org.mx, es un enorme privilegio participar en un proceso de transformación. No tiene precio, dijo el presidente electo, puede leer la carta completa aquí en esta nota. Proyecto de Nación Juntos haremos historia ML o envía carta a Trump, carta a Trump.